Segunda parte del video, asumo que la gente que estará viendo este video ya vio la primer parte Y si no viste la primer parte, en la descripción del video te voy a dejar el link del video para que corras a verlo en este momento Right now Eso Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Andrade y sean bienvenidos a un nuevo video Yo te quise demasiado, aunque no lo asimiles Te rescate del fondo y aparecía del cine Y esta tela de truco, pues mi lápiz me lo pide Te quise escribir de amor y tus recuerdos, me lo pido Bueno, como estarán viendo en el título del video del día de hoy Y también como ya lo dije al iniciar este video En el día de hoy vamos a continuar con el video que le gustó bastante Bueno, de hecho no sé si le gustó bastante a la gente Pero ya estamos grabando la segunda parte de este video Que son reaccionando a 20 datos curiosos sobre Elisa Mandoban, integrante de Blackpink Asumo que todos ustedes ya la conocerán Así que... Escuchen a mi abuelito gritando gente, escuchen a mi abuelito gritando Ok, música elevador Esperando a que dejen de hablar No te ha cantado No creo que te ha venido así Ok Ahora sí, ¿no? Sí Ok, continuamos Ok, también gente como ya se harán Que puta que me trago Gente, también como se harán cuenta en el video del día de hoy Tampoco me encuentro solo Y a los que vieron la primer parte ya lo conocerán a él Pero igualmente en este video se va a volver a presentar por si aún no lo conocen Preséntatelo Buenas, soy Jorge Macías Pero más conocido como Ovi A.K.A.Y.Ovi Y ahí, ¿qué más? ¿No tienes nada más que decir para la gente? Sigan compartiendo los videos de me y de like Haremos más contenido Ya saben, si lo quieren O sea, si quieren que él vuelva al canal Por favor comenten y díganme Trae de nuevo a Ovi Y así vamos a traerlo Así que bueno, ahora sí vamos a reaccionar al video Ponemos esto en pantalla completa Y recordamos que dejamos el video anterior en el dato número 10 Si ya te quedaste sorprendido con todo lo que puede hacer Y es que no solo es cantante, rapera, bailarina, modelo, fotógrafa y youtuber Pero que también es políglota Esto aquí Ah, ¿sabes políglota? Algunos idiomas Ah No sabía eso Yo sé que el tipo que si hablas dos idiomas eres bilingüe Pero políglota creo que ya es cuando son más de dos idiomas Ah, no sabía eso Vamos a ver qué idiomas hablas Es decir que domina tres o más idiomas Y estos son el tailandés, coreano, japonés e inglés Pero aunque ella diga que no es tan buena en ello La verdad es que cuando los habla Los hace como si fuera su idioma natal Lamentablemente todo no es rosa Y es que Lisa ha sufrido ciertos momentos complicados en su carrera Al parecer por no ser coreana Uno de ellos fue percibido desde sus más fieles fanáticos Al percatarse que en los primeros años de Blackpink El vestuario de Lisa no resaltaba tanto como el de las otras integrantes O que en algunas ocasiones usaba el mismo vestuario que las bailarinas En otra oportunidad Durante la campaña publicitaria de una marca de belleza Solo pusieron las imágenes de Jisoo, Jennie y Rosé No, ahí sí, las penas son penejadas Lo que desató una ola de indignación entre los blinks Hicieron tendencia con el hashtag ¿Qué son los blinks? Los blinks son la gente que es fanática de Blackpink Es como el fandom, no? Tipo cuando un youtuber tiene a su gente, no a sus fans Les pone un nombre Acá son los blinks O sea, aquí la campaña no tendría éxito Pero afortunadamente todo quedó atrás Como dicen, tras las nubes el cielo siempre es azul Imagínate que tú estás dormido y despiertas teniendo el cuerpo de Lisa ¿Teniendo el cuerpo de Lisa? O sea, no sé qué haría Habrían varias cosas que yo haría porque no soy mujer obviamente Así que me gustaría descubrir varias cosas Pero le voy a dejar a que cada uno piense No voy a dar más detalles Seguimos Mucha atención mundialmente Muestra de ello es que no solo es la celebridad tailandesa Con más seguidores en Instagram Es la más seguida entre todos los ídolos de tiempo Superando los 34 millones de seguidores actualmente Parte de este reconocimiento Fue fijado en su participación como jurado y mentor de baile En el programa concurso Youth With You 2 Hay mentor de baile también Al aprender de Lisa fue un sueño hecho realidad para las participantes Aunque recibió algunas críticas al ser muy estricta Pero muchos la decidieron ya que ella se tomó en serio su trabajo Y por eso era exigente De hecho, Jisoo admitió haberse sorprendido Ya que Lisa suele ser muy risueña y no se pone seria con facilidad Pero la felicita ya que se ha ganado el respeto de todos al hacer un buen trabajo Desde el 2016 ha estado nominada por Chisipengel En los 100 rostros más hermosos del mundo Ok, 100 rostros más hermosos del mundo Hace varios años estuvo Ojo, atento con el segundo En el 2017 subió hasta el puesto 15 En el 2018 escaló al puesto 9 Y en el 2019 se posicionó en el tercer puesto Totalmente También ha sido nominada en este año 2020 En el 2017 junio no inició con muy buenas noticias para Lisa Puesto que YG Entertainment confirmó que fue estafada por su manager Por una cantidad de un billón de won Un billón, no es un billón todavía No, no es un billón, no es un billón, no es un billón todavía ¿Señor de los billón? Lisa fue elegida la musa de Hedy Slimy ¿Qué musa? Nosa, bueno no sé Artístico de la marca de lujo francesa Celine Bueno, no creo que la primera de modelo Sino que fue invitada al VIP al desfile de la marca durante la semana de moda en París Elisa Uy, semana de moda de París El artista chino Kung, con quien participó como jurado en el show Youth With You 2 Ese es, es BTS No sé si se, no, 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 él no es BTS, creo que no, creo, pero sí parece, se me parece a alguien, no recuerdo a quién Creo que es a Taehyung, no me acuerdo a quién se me parece, pero a alguien se me parece Jungkook de BTS y Sergio de EXO Casualmente, estos dos últimos también son los macres de sus respectivos grupos Pero estos Ships no nacieron de algo concreto, sino de miradas casuales que enloquecieron a los fans que esperan verlos juntos Esas son BTS, miren Aunque contradiciendo un poco el querer de los fanáticos que esperan ver realidad esos Ships Lisa ha admitido que le gustan los hombres que sean mayores que ella Puesto que siente que entonces ella la jodió, la jodió, miren Aunque tampoco tan mayores No, la peor no dice Unos cuantos años más que ella No, me jodí gente, a ver, vamos a ver cuánta gente quedó decepcionada con esta noticia Yo que estoy enamorado de Lisa No creo que Lisa le vaya a chance a alguien de 18, pero ok ¿Y tú cuántos tienes? Lamentablemente 15 años F Se dieron cuenta que nos lo dijo en Bumbaya No entendí, pero sé que dijo que no hubo un chico O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? La cual le tomó solo 3 horas para poder aprendérsela... Ok, sí que es una dancing machine ¿Se aprendió? De esta manera, Lisa abrió las puertas a posibles colaboraciones con artistas de habla hispana Y es que luego de hacer todas las colaboraciones con Dua Lipa y Dua Lipa Seguro las siguientes no serán la excepción ¿Con qué artistas les gustaría que hagan colaboración? Ok, terminamos el video Los datos fueron muy interesantes Me sorprendió bastante ver tipo que fue considerada una de las chicas más guapas del mundo Es multifacética, es fotógrafa, es bailarina, es de todo Es cantante, es rapera, no sé qué no sea ella Así que vamos a hacer algo Vamos a ponerle una nota a Lisa del 1 al 10 Englobando todo, su belleza y todo Como artista, ¿cuánto le darías del 1 al 10 a Lisa? Sinceramente, un 10 Ok, das un 10 Y bueno gente, ya saben, este fue el video del... Y bueno gente, ya saben, este fue el video del día de hoy Ya saben, si les gustó este video, por favor, déjate tu like Comparte, comenta Y también tú cuál te lo harás la gente lo que tiene que hacer con este video Compartirlo, lo mismo que dijo Eris Exactamente lo mismo Seguirme en Instagram, porque va a llegar a los mil seguidores Aquí va a estar apareciendo el Instagram de él para que lo vayan a seguir Y obviamente por el lado de acá también va a estar apareciendo mi Instagram Vayan a seguirnos, que por ahí últimamente hemos estado subiendo bastantes fotos Que yo le he tomado a él también De verdad Así que quiero que vayan a ver esas fotos y me digan qué tal Sin nada más que decir gente, espero que el video les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!